Segundo bloque en Noticiero Central, la noticia ahora nos lleva al fallecimiento, la muerte trágica de un reconocido abogado de la ciudad de Neuquén y de la región. Se trata del abogado Leopoldo de Naday, como consecuencia de un trágico accidente de tránsito en el sur de Mendoza de Naday, de 32 años, se integraba al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos e intervino en causas que sentaron precedentes para la justicia argentina, con el fallo a favor de la reincorporación y el reconocimiento como delegada de hecho de una trabajadora de la empresa textil Pastora. El reconocido abogado formó parte de la querella del CEPROD en las causas contra los genocidas de la región, luchando por la cárcel común y efectiva para todos los acusados de crímenes de lesa humanidad. Sus restos son velados en la sede del sindicato ceramista, citó en Las Heras, y Carlos H. Rodríguez de la ciudad de Neuquén. Esto está ocurriendo precisamente en este momento y estamos viendo, por supuesto, al joven abogado en imágenes. Pero ahora vamos a cambiar la información, volvemos a lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Estamos con nuestro columnista de todo lo que tiene que ver con lo internacional, con las noticias internacionales. Volvemos nuevamente a lo de Japón. Le damos la bienvenida a Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Pablo, recién nos damos cuenta precisamente de lo que tiene que ver específicamente con los reactores nucleares de Fukushima y demás. Pero algo que también es importante de lo que se está hablando en los diferentes medios tiene que ver con la cuestión económica y con lo que tiene que ver con el nuevo mapa de accionar que se da en función a esto que ha pasado. Indudablemente, lo que nos importa es la tragedia humana. Más allá de lo técnico y lo importante es saber por qué estas cosas suceden, siempre uno se impacta con la tragedia humana. Estas personas sin nombre y sin rostro para nosotros que se transforman en un número que se escribe muy fácil. Es decir, 8.000 muertos como un titular. Y es una tragedia que encierra indudablemente un dolor inconmensurable, no solamente por la cuestión económica o energética, sino precisamente por una concepción que uno tiene respecto a cómo se desarrolla en estas sociedades. Con respecto al tema fundamental es que se da en esta tragedia y esta implosión, donde de repente también hay que aprender ahora a ver qué aprendimos y qué no aprendimos desde Chernobyl. Esta visión respecto sobre un debate que no está saldado, es viable o no la energía nuclear, es viable para quién, a los países pobres nos sirve la energía nuclear. O le sirve solamente un grupo de países ricos. Estos debates que nunca son tenidos en cuenta en los medios de comunicación, en el medio también de una reconfiguración de un lugar estratégico para la supervivencia del imperialismo que es Oriente Medio. Es indudable que el hecho de que un país que no posee el recurso natural clave hoy para esta supervivencia de esta escalera de consumo que es el petróleo, entonces tiene que salir a importarlo. Recién escuchamos cuando te explican claramente que estas centrales son para generar energía. No es el único país, indudablemente, pero fíjate lo que son los privilegios. Japón puede tener 50 y Naciones Unidas quiere sancionar a Corea del Norte porque quiere tener dos solamente para tener idea de que están en la misma península, son países conectados hasta geográficamente. En esos términos creo que es importante empezar a vislumbrar también qué va a pasar cuando Japón tenga que salir a buscar en importación ese petróleo para suplir esta energía que no van a tener por lo menos durante dos años. ¿Cuál es la visora, Pablo? ¿Va a incrementar su dependencia a la importación de petróleo? ¿Qué papel va a jugar Medio Oriente? ¿Qué papel Estados Unidos está en sentido? Hay un problema que tiene que ver con la información, como todo lo que nos sucede en el mundo moderno. Hay muchos accidentes que no son reportados. Los clubes nucleares son, como todo negocio capitalista, manejan tres o cuatro que indudablemente deciden quién puede acceder o no a ese club. En el caso de los países que tienen esta necesidad y están apuntalados, obviamente porque Japón es el elefante de porcelana, digamos, en esa zona para el capitalismo, no van a dejar que sufra algún tipo de congestión, o sea, no lo van a dejar caer. Ahí van a estar atrás, obviamente, desde la Unión Europea hasta los principales países que son generadores, en este caso, de conflicto. El punto que uno se plantea es, bueno, van a tener más dependencia del elefante blanco del petróleo, que es Arabia Saudita. En un momento en el que hace horas nos enteramos que Arabia Saudita está invadiendo Bahrein para que no se contagie las revueltas que ya han empezado en Bahrein, que también puede entrar en una zona de turbulencias que va a cambiar, ahí sí, mucho del mapa. Lo de Egipto y lo de Libia puede ser un chiste para entender qué puede pasar si Arabia Saudita entra en una zona de turbulencia. Siempre cuando hablamos de Arabia Saudita hay que entender que es la dictadura más feroz y salvaje que haya existido en la historia de la humanidad moderna. Es un país en donde no hay rastro de sociedad civil. Para que tengan idea del atraso que hay en Arabia Saudita, es el único país del mundo que tiene el nombre de la familia que lo gobierna, es la casa del Saud, pero es el país donde está el pulmón, el corazón, y yo diría parte del estómago de lo que se conoce como Estados Unidos. Estados Unidos es el país... Hoy hacía algunos análisis con otros compañeros y me decían incluso más peligroso esa desestabilización que si mañana llega a pasar algo en Israel, que es el gendarme que tiene Estados Unidos en una zona que también necesitan tener bajo control. Pero el caso de Arabia Saudita, fíjate cómo empieza a hilarse de alguna manera con esta tragedia de Japón, porque es el país a donde van a tener que salir a buscar, que es de alguna manera el país al que no accede Europa debido a que Europa tiene un nexo directo con Gazprom, que es un gigante del gas que tienen los rusos. Todo lo que llega a los hogares alemanes, donde tan plácidamente la señora Merkel da lecciones de democracia y derechos humanos a todos los países, es gas que viene desde Moscú. Entonces, es como decirles, bueno, es un terremoto. Sí, también es una reconfiguración de un mapa estratégico por lo menos de acá a 15 años. Japón es una economía importante, una de las primeras posiciones de la economía en el mundo. ¿Qué se puede avizorar a corto plazo o a largo plazo? Va a tener un impacto muy fuerte, más allá de que Japón es un país muy ordenado en ese aspecto, en el término capitalista hablamos siempre, van a recuperar, hay que tener en cuenta que son las centrales nucleares más modernas, entonces las que vengan van a ser todavía más modernas, pero es indudable que el gran capital va a salir a socorrerlo, digamos. No es algo que en este momento necesiten que este jugador tan importante empiece a resguirrajarse, sobre todo teniendo en cuenta, que es lo que hablamos recurrentemente, que está ese fantasma que se les asoma, que es la gran batalla de los países con mucha hambre de consumo, que es China. Tengamos en cuenta que el 11% de las exportaciones de Libia van a China, para tener idea de hacia dónde puede también dirigirse un conflicto de esa naturaleza. Arabia Saudita es un lugar cerrado para cualquier tipo de país, para entrar ahí tenés que tener permiso del imperio, pero el resto de los países sí pueden reconfigurarse para el consumo de China, que es el país que está, de alguna manera, por las buenas o por las malas, como lo que están haciendo en Río Negro, que compran, no sé, más o menos un territorio parecido al de Singapur para sembrar soja. Después está el tema del negocio, que es el gran competidor que aparece en Estados Unidos. Estados Unidos, todos los movimientos tectónicos, más allá del mal gusto que pueda aparecer hablar en esos términos en este momento, todos esos movimientos van también para acercar a esta potencia que se le está sumando. La semana pasada, el mes pasado hablábamos que China ya superó a Japón en las economías más dinámicas, y hoy en la agencia EFE habían titulado que ya es el país con mayor manufactura del mundo. Entonces, cuando hay una guerra de la matriz energética, las miras van siempre puestas hacia lo que pasa en China. ¿Cuántos habitantes tiene Japón? Y Japón ahora está superando los 80 millones, si no me equivoco. Lo que pasa es que también es una zona geográfica muy complicada, el famoso círculo de fuego donde es habitual este tipo de tragedia. Lo que pasa es que, bueno, 9.9 en Cala Richard es algo impensable, inclusive para los ingenieros de reactores nucleares. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, por supuesto, que hayas venido y nos hayas dado también nuevamente un panorama tan claro de la situación. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema, porque, como decís vos, hay una modificación muy importante en el plano sociopolítico del mundo. Así que, bueno, vamos a estar, por supuesto, charlando más con vos acerca de este tema. Gracias. Y es importante lo que siempre remarca Pablo en cada análisis, tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Que seguramente lo vamos a charlar a futuro. Sí, sí, sí. Ahí ya tenemos para hacer varios programas. Así que acá estaremos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, de esta manera, entonces, escuchábamos a nuestro cronista internacional, Pablo Fernández, que nos daba más detalles acerca de esta situación que está atravesando Japón. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información en el Noticiero Central. Cuando volvamos, reclamo estatal. Trabajadores de Zapala piden audiencia. Empleados de la planta estatal provincial de Zapala, que facturan como monotributistas, reclaman salarios adeudados. Y una audiencia con el subsecretario de Gobiernos Locales e Interior, Alex Tarifeño, Noticiero Central, habló con los delegados.